Saludamos aquí el centro de formación técnica y en esta oportunidad vamos a hacer el desarmado de una Suzuki 250 Inazuma que nos ha venido con problemas, bueno en realidad la motocicleta es mía, lo vamos a desarmar para reparar la culata, el cilindro, el embrague, la caja de cambios y revisar como están todas las partes internas del motor. Un saludo para todos y si quieren ver el video vamos a ponerlo ahí en el canal de YouTube y en el canal de Facebook. Un saludo para todos, aquí nos encontramos con los alumnos del curso intensivo, Roland y Rubén. Listo. Ya, vamos a empezar a desarmar la culata primero, a ver, empezamos, vamos a quitar los protectores, estos son los adornos que llevan, para que le den una forma de la culata, vamos a quitar la tapa de la culata, este motor 250 de dos cilindros, ya tiene un sonido interno, ya tiene un sonido interno, ya tiene un sonido interno, vamos a revisar a detalle que es lo que está sonando, quitamos los pernos con sus gomas, quitamos la tapa de la culata, espacio cuando vamos a abrir el reten, acá tenemos la tapa, ya, acá tenemos la salida de los gases que va para la válvula que está en la parte superior, la válvula para ir, ya, vamos a poner el motor en tiempo, a este lado, con quedado, quitamos el visor, allen 10, allen 10, allen 10, vamos a quitar primeramente la bujía, de ambos lados, para que el pistón pueda girar libremente a la hora de sincronizar el motor, tenemos una bujía que está quemando más que la otra vez, vamos a revisar eso también, vamos a sincronizar el motor, ya, a ver, vamos a ver por este lado la marca de sincronización, línea, una línea y el costado tiene una letra R, ya, vamos a ver que el eje de levas, esta muesca, esta muesca está alineado al borde de la culata, ya, y vamos a ver por este lado, ya, las marcas del eje de levas al ras de la culata, esta marca EX, escape, IN al lado de admisión, ya, la cadena tiene un poco de desgaste, vamos ahora a quitar el templador, para verificar el desgaste de la cadena. Es un templador automático, vamos a quitarlo, quitamos sus dos pernos, volvemos a ingresar para adentro y observamos que tiene poco tiempo de vida, está gastada la cadena, vamos a ver la condición del templador, tiene un juego hacia adentro, ya, se indica que tiene desgaste, vamos a reemplazarlo, listo, ahora podemos ver la altura que tiene la cadena, ya, está con desgaste, así que vamos a quitar ahora el soporte que sujeta al eje de levas, ya, vamos a aflojar en forma cruzada, empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos aflojando por partes iguales, para que se genere la presión de los resortes, que están ejerciendo presión, hacia arriba. Tenemos aquí también en cuenta, el lado de admisión y el lado de escape, este es el lado derecho, el lado R y el lado L, en inglés. Quitamos los pernos con nuestros balancines, vamos a verificar aquí la condición en que están, ya, tienen una arandela para compensar y evitar el movimiento para los lados, están buenos los balancines, vamos a quitar el soporte del balancín del lado izquierdo, volteamos y también vemos que todavía están en buenas condiciones, solo está amarillo por el aceite que no lo están cambiando, todo eso se va a lavar para que quede bien el motor. Las guías hay que tener en cuenta, acaban 1, 2, 3, 4 guías, ya, 1, 2, 3, 4 guías, aquí hay una vez. Ponlo ahí. Listo. Para sacar el eje de levas vamos a quitar estos dos pernos, están acá. Voy a ir a sacar, de la ayuda de Rolando, a ver Rolando, cójalo. Y vamos a aflojar por aquí. Gira Rolando. Agarra Rolando. Salamos hacia un lado. Demontamos la cadena. Ya. Vamos a alzar el eje de levas un poco porque tiene seguros para ambos lados. Y vamos a retirar. Ya. Puedes coger por este lado Rolando. Ya. Quitamos acá el piñón de distribución. ¿Vean sus pernitos? Póngalo con los pernos acá. Acá tenemos un seguro, ve. Para que el eje de levas no se corra para los lados. Ya. Vamos a quitarlo. Listo. Vamos a amarrar la cadena de distribución para poder quitar los pernos. Vamos a quitar las tuercas, perdón, los pernos que sujetan a la pelota y al cilindro con el cárter. También vamos a quitar, aflojar, más que todo, el guiador de cadena. Ya está. Quitamos los pernos con sus arandelas. Quitamos los pernos con sus arandelas. Listo. Vamos a alzarlo. Vamos a quitarlo. Vamos a quitar también, agarre el Rolando. La guía de la cadena de distribución. Listo. Ahora vamos a proceder a desarmar la culata para ver en qué condiciones están las válvulas. Ya. Ya. Vamos a desarmar la culata. Es decir, el ruido de las colas es un lugar más fácil de hacer. Vamos a desarmar la culata.